Muchísimas gracias compañeros en estudios, me encuentro desde el tórax, desde tempranas horas ha amanecido tomado por empleados de contrato, hay cierto malestar aquí está unido Citramedi y también la NEA vamos a hablar con los diferentes voceros, vamos a ver, aquí hay un vocero de Citramedi, ¿verdad? Sí señor ¿Qué es lo que está pasando? El problema, este movimiento se da porque a nosotros nos han violentado unos convenios firmados que hemos tenido las organizaciones porque se respete los contratos antiguos que nosotros tenemos pero el gobierno ahorita nos están metiendo plazas, nos están mandando gente que no han respetado a los compañeros que tienen antigüedad por ejemplo hay gente que tienen alrededor de 8 y 10 años de estar por contrato y nosotros los convenios que hemos tenido con las autoridades es que se van a respetar las plazas de esos compañeros, la permanencia de esos compañeros y no, ahora ¿Cuántas plazas tienen disponibles que están habilitando las autoridades? Ahorita nosotros necesitamos recursos bastantes en el hospital porque el gobierno lo que ha hecho es que cuando un compañero se va del hospital por cualquier razón, jubilado o qué sé yo ellos congelan las plazas y hasta ahora esas plazas han quedado desocupadas y entonces congeladas más bien y ahorita nosotros necesitamos alrededor de 30 plazas dentro de las diferentes ramas por ejemplo en enfermería necesitamos recursos hasta de 30 compañeros de enfermería y ahorita nosotros teníamos propuestas 5 y de esas 5 solo sacaron 2 compañeros y mandaron 2 compañeros administrativos a la lavandería teniendo compañeros que tienen como les dije 10 años de antigüedad y no respetaron sino que los mandaron de un solo con el acuerdo ya y respetando a los compañeros que tienen derecho a laborar en el hospital también Hay que aclarar ustedes están tomando acciones están haciendo plantones, asambleas informativas pero se está atendiendo a la gente del Tórax Pues sí, ahorita por los momentos sí pero paulatinamente vamos a ir tomando medidas más drásticas si no se los resuelve el problema porque nosotros aquí los vamos a mantener todo el tiempo que sea necesario pero queremos una respuesta positiva a la petición que nosotros estamos haciendo Muchísimas gracias, bueno eso es lo que está sucediendo en el Tórax tanto Citramedis como la NEA están haciendo acciones realizando asambleas informativas y plantones porque la administración no está respetando a las personas de contrato están contratando a otras personas con plazas directas Compañeros con esta información retornamos Estudios Principales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!